Hidalgo Noticias MX presenta Sobre las grabaciones que se están difundiendo sobre corrupción, en el caso de Pemex, en la pasada administración, el pasado gobierno. Pues es lo que ya se sabía, es casi de dominio público, no sé por qué ahora se extrañan y se rasgan las vestiduras. Sí, la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada política neoliberal, su propósito es robar, saquear. Y nada más porque México tiene suerte, de veras, es un pueblo bendito. Pero no acabaron con todo, porque el propósito era saquear, ese era el objetivo. Y es como cuando entran a robar a un banco unos ladrones y empiezan a llenar los costales de dinero, de las bóvedas. Entonces, suena la alarma y se alcanzan a llevarse varios costales, pero dejaron algo ahí. Así estamos, así estamos. Pero lo de Pemex, pues ya sabemos de que el propósito era saquear, acabar a Pemex, arruinar a Pemex. Y ahora se sorprenden, este asunto que se está ventilando tiene que ver con los hombres del poder y del dinero. Por un lado, por un lado, acaba de mencionar a el que fue secretario de Energía, el otro señor Lozoya, vinculado con empresas, donde trabajaba antes, Lozoya. ¿Cómo llegó a Pemex, sus antecedentes desde tiempo atrás? O sea, ¿quién es el personaje? En el caso del secretario de Energía, ¿de dónde viene? El dueño de una de estas empresas involucradas, Oro Negro, quien es, creo que su papá fue secretario de Hacienda o algo así. Y todavía los conservadores dicen que para qué la ley de austeridad y que cómo es que va a quedar prohibido de que después de 10 años, o mejor dicho, después de haber trabajado en el gobierno, no van a poder trabajar en empresas privadas en 10 años. ¿Pues es una investigación, es una querella que está en la fiscalía, básicamente es un asunto que está viendo Pemex, porque a Pemex lo exprimían, se dedicaban a saquearlo, y son problemas entre empresas? Aquí sí que aplica aquello de que cuando se reparte mal el botín, hay motín. Y pues Pemex se va a defender, ahora no vamos a permitir que sigan saqueando. Pero me llama mucho la atención el escándalo, que sí, desde luego, está mal la corrupción, pero hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes. Hasta ahora se están dando cuenta, se están dando cuenta en el extranjero. Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás, no sé por qué razón ahora está saliendo. Entonces, nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción. Por eso fue muy importante que llegáramos aquí con el apoyo de los ciudadanos, no de grupos de intereses creados. Porque si hubiésemos llegado con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco, estaríamos atados de pies y manos, no tendríamos libertad. Entonces, en todo esto se tiene que actuar si hay denuncias y defender a Pemex para que no lo sigan saqueando.